Es una suerte Una doma que me se fiel de Una lupa Intenta para entrar Pero es una lupa Es una puta lobita Es un padre Ella quita la ropa No intentes quitarla La vista Y es un padre Los locos Se muendan de ropa Yeah, pretty Track, track Mueve tu culo Y track, track Take all le gusta Tu track, track Baila con él Y el track, track Yeah, mena, nere Se la compara Es un ejercicio de revivir A comparar con sus miradas Basta todo el rato Quemando la puta marihuana Hace maravilla Con su culo Colorea la gana Y nada más Mueve tu culo Todo gas Luzes fuera Lights off Todo pegatino Only hago chop EdmQ Suspella Karina Mi banda Oldin ya probao Mételo anda Lo quiere hasta el fondo Comanda La gusta Mi voz Se lo doy Y así anda Cocaína Hachis Y Miranda Y alto en el sistema Adewanda Aseñe balugna Forchopa Ma nigger All day All day Bucan Con amigas Y niggers Solo es tuya Cuando tú la tienes Dejala sola Y conmigo Eso viene Ser un desembo Y eso te tiene Baila de cales Porque me entretiene Mi jonga Bien loca La tiene Y yo ni todo el sex Hay chobana Que quiere ¿Qué quieres? Te carete el me seno Que sin mi no la hayo Porare cuando hacer Etocfo Mi no la hayo Es una luba Por tanto Presumisión Es una luba Intenta para entrar Pero es una luba Y echo Don Cultura Let's do Yeah Bucan 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 C Bucan 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 Gracias por ver el video.